Venimos para un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a presentar la canción que tanto estamos esperando y la canción reconocida como feliz cumpleaños, happy birthday to you, esta canción fue creada y inventada en Estados Unidos y en ese momento pasó a lo largo de la historia en muchos países. En Europa y Latinoamérica se escoge como el cumpleaños feliz, dependiendo de la idea de la canción. Vemos que es la típica canción que todos conocemos. Fácil, nada pasa de lo normal, todo normalito. Llegamos a los 200 puntos, normal. Llegamos a las dos estrellas rápido. Acá parece como si hubiera cambiado de canción, pero de hecho es la misma canción. Sino que esta parte casi no se conoce en Latinoamérica, pero originalmente se sacó así. Y pues acá lo ponemos como realidad buena canción. Tres estrellas. Tres estrellas. Ok, yo había planteado que mi beta y mi ser van a ser 3 coronas Pero como los anteriores videos voy a plantear metas mayores En este caso ya alcanzamos antes de 800 puntos las 2 coronas Eso significa que con los 1.100 puntos más o menos alcanzaremos las 3 coronas En este caso nos damos cuenta que no son 1.000 sino que son 1.100 puntos aproximadamente Para llegar a las 3 coronas Como les dije, ya llegaron las 3 coronas antes de 2.100 puntos Y ahora mi meta va a ser 1.800 puntos En este momento nos faltan aproximadamente 500 puntos para llegar a la segunda meta Que serían 1.800 puntos Acá acelera mucho más la canción como pueden ver Más teclos de la canción, tienen mayor teclas, no Pero igual no nos impiden Volvemos a la otra ronda de la canción Esta sería la quinta ronda La quinta vuelta de la canción Ya como nos dimos cuenta la canción es cortita No es tan larga La segunda meta hará 1.800 puntos Soltan 200 puntos para la meta Lo vamos a lograr Volvemos a acelerar la canción como les dije antes Ah, lastimosamente perdido Aunque todavía puedo ver un video En el cual En el cual me puede hacer reír Ah, lastimosamente no hay video Disponible Bueno, la meta de me salen 3 coronas Llegamos a las 3 coronas Y casi a la segunda Buenos premios Y No Y esperen porque ya va a llegar otra canción Muy reconocida de Harrison Link Después de Spider y Nocturne Que es una canción súper hermosa Una canción que gusta mucho Una clásica Que no olvidará jamás Que es Nocturnet Y la veremos muy pronto No No dejen de ver mis videos Sigan Siganse suscribiendo a mi canal Sigan viendo mis videos Sigan dándole like Y no olviden suscribirse para poder que les lleguen más canciones de Piano Tiles 2 Y si Y recuerden Y recuerden que yo les La última vez Les dejé un video Les dejé al final Compramos la canción más difícil de Piano Tiles 2 Y mundialmente reconocida como El vuelo de la verborro O el vuelo de la verborro En español Of the on-sink The remix card to Cops Es súper difícil No se desconecten Porque esa canción La vamos a tocar muy pronto Y esperemos que nos vaya a oír Gracias por ver este video Y hasta la próxima